Mamá, no me des más de esas comillas que no me gustan. Dame piña, dame melón, no me des más batatas que no me gustan. Dame piña las pasas, dame naranja, dame uvita mamá, dame uvita, pero no me des más batatas que no me gustan las batatas. Mamá, no me des más batatas que no me gustan. Mamá, dame piña las pasas. Ay, no me gusta, ay, no me gusta, no me, no soy feliz comiendo de eso mamá. Mamá, no me des más batatas, no me des más batatas. Dame piñita, dame piñita. Dame pera mamá, pera, pera. ¿Aquí está la perita, pera? Esta sí me gusta mamá. Mamá, Diego, Diego. Mamá, esta sí me gusta. Perita sí me gusta. Dame, dame un pedazo de carne mamá, dame un pedazo de carne para yo comérmela. Un pedazo de carne. Mamá, Diego, Diego. ¿Qué? Papá te está filmando. Mamá.